Me siento muy graciosa, igual le agradezco a Teffy porque Teffy me hace vestirme con cosas audaces. Hoy voy a hacer bagels con pantalón de cuero. Me parece muy bien. Toma, ahí está. Viste la escuela de gastronomía que te pones el pijama ese para cocinar. Como digo, el pantalón de cocina es algo que... Pero, pantalón de cuero. Nunca lo respeté esa indumentaria de cocina. Nunca te gustó. Siempre usaba, trabajaba en cocina y me compraba jeans porque no me gustaba ese pijama. Pero bueno, así que hoy pantalón de cuero para hacer bagels. Muy bien. Bueno, Juan y... Preparación que hicimos muy pocas veces en el programa. Sí. Ya te estoy diciendo, en estos 12 años la hemos hecho muy pocas veces. Pocas veces y es un pan distinto porque es un pan que se hierve primero y se cocina en el horno después. Quedan así de dorados y nosotros lo rellenamos. Es ideal para hacer un sanguchito. Le podés ponerle todo, ¿no? Un cerdito desmechado. Exacto. O fiambre, buen fiambre. O en este caso, la palta y huevo que vas a hacer. Tal cual. Da para infinidades de versiones. Y palta porque teníamos, pero tomate y huevo, tomate, queso y huevo, realmente lo que quieras. Algún aderezo. Algún aderezo. Es típico el bagel con queso crema. Claro. Es muy rico porque la particularidad que vea ese hervor previo con bicarbonato de sodio es que hace una costra más firme, como una costra durita y un relleno muy tierno. Entonces es fácil de comer, no es un pan que se te desarma porque la costra es más firme por ese hervor previo que le vamos a dar. Tengo 500 gramos de harina, Juani. Sí, sí, sí. Hacete, viste que la cuarentena todos nos pusimos a hacer panes, masas. Hacer pan es lindo porque te relaja bastante. Esta es una buena variante. Y esta es una buena variante de hacer algo diferente. Sí, sí, sí. Tengo 15 gramos de levadura, Juani, fresca. Perfecto, 15 gramos. Que mezclé con un poco de leche tibia, un poco de harina y un poco de azúcar, como para que empiece a desarrollar y ver que estaba vivita y colita. Una activación. Una activación previa. ¿Cuánto de harina tenés? Dale, voy a poner 500 gramos de harina. Bien. Más o menos 10 gramos de sal, ¿sí? 10 gramos de sal que es como una cucharada al ras de sal. ¿Hay algún cálculo por medio kilo de harina? Le doy miro a Matías que por ahí está más... ¿De qué? ¿De cuánto salen de... ¿De cuánto salen de... ¿Cuánto salen más o menos, Mati? ¿O cuánto por ahí? 10. ¿10? 10 para medio kilo. Bien, bien. Generoso. Está bien. Sí, depende también del tamaño que los salen. También. Puedes hacer los más chiquititos o puedes hacer los más grandes. 10 gramos de sal alrededor de la harina, Juani. Sí. 500 gramos de harina. En el medio le voy a poner estos 15 gramos de levadura, que ya la había activado previamente. Un huevo, ¿sí? Un huevo. Lleva un poco de aceite esta receta. Ya te digo cuánto. 60 gramos de aceite de girasol. 80 gramos de azúcar, porque es una masa levemente dulzona, ¿sí? Levemente dulzona. Aparece. Aparece el azúcar, pero es importantísimo que esté la sal, porque la sal te va a contrastar y va a quedar muy bien. Y no lleva agua la receta, sino que se hace con 250 mililitros de leche, ¿sí? Bueno, así es una miga mucho más tierna también, ¿no? Sí. Fíjate que también tiene un huevo, o sea que va a ser una miga bastante, bastante tierna. La leche la incorporo tibiecita, como para que no esté fría la heladera, porque hace frío, pero vos si querés ponerla de la heladera, hacelo y te va a llevar un poquitito más de tiempo ese leudado. Cuando uno amasa las masas, o sea, el tema de toda tu vida, viste que tu abuela, tu mamá hacían la pizza o las masas de pan con leche o agua tibia. ¿Por qué es eso? Porque cuando vos le pones agua tibia, estás ayudando a la levadura a que ese calorcito la haga empezar a reproducirse y haga crecer la masa y fermentar bien. Ahora, cuando por ejemplo estás en invierno, que hace mucho más frío, es fundamental. Pero si es verano y hace calor afuera, es importante que esté bien fría el agua o bien fría la leche para que no se pase de leudado. Entonces, uno va, según la temperatura que haga afuera, vas eligiendo a qué temperatura le vas a poner el líquido. Pero cuando uno amasa, Juani, le aporta calor a la masa, porque obviamente que este trabajo con las manos o a veces con la máquina en la que lo haces, esa fricción va a hacer que la masa se caliente sola. Sí, técnicamente tiene que llegar a una temperatura adecuada y eso se lo da el amasado, que aproximadamente son unos 20 minutos. Exacto. Bueno, no nos vamos a poner técnicos con cosas de panadería. No, 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 pero es lindo saber un poquito de esto. Tiene que tener un lindo amasado también. Bueno, fíjate qué linda esta masa. Esta masa la vamos a amasar. Te repetimos los ingredientes. Por favor, hay mucha gente viendo. 500 gramos de harina, que la harina, idealmente, como es un pan, que sea tres ceros, pero si tenés cuatro ceros va a ir muy bien. Le pusimos también en el centro 15 gramos de levadura fresca, que nosotros la habíamos activado previamente con un poquitito de la leche, con un poquitito de azúcar y un poco de harina, 10 gramos de sal por afuera, lo pusimos en contacto con la harina. Se ve bárbaro. Y en el centro le pusimos un huevo, 60 mililitros de aceite de girasol, 80 gramos de azúcar y en total entre unos 200 y un poquito más de leche. Pero yo te dije 250 y dejé un poco. Mirá, te quedó, eso estaba viendo justamente. Y la masa se la ve húmeda, pero tampoco tan, 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 tan... Claro. Si le pongo, si me paso con la leche, vos anda poniéndole de a poco, porque por ahí 250 es mucho y le puse 200, 220. Andé incorporando de a poco, porque también depende del tamaño que vaya a tener el huevo que le agregues y demás. Pero esta masa está linda, está tierna, pero no se pega a la mesada. ¿Se ve? Ahí que yo estoy amasando. Está perfecto. Y no se pega a la mesada. Esta técnica de amasado hay muchas. Diagonales. Pero a mí me encanta esta técnica de amasado, que es con las dos manos, ahí ahora que en la cuarentena mucha gente se puso a amasar, con las dos manos vas con una para un lado y con la otra para el otro. Y entonces ahí vas haciendo un amasado bastante parejo. Y fíjate, Juani, que estoy levantando todo de la mesada, no está quedando nada. Tiene la humedad exacta esa masa. Exactamente. Bueno, nos salió, nos salió. Un milagro, pero a veces pasa. Bueno, entonces vas amasando bastante. Algo que te ayuda también es ir dándole unos golpecitos a la masa. Y un golpecito tenés que darle. Neroli ahora le gusta amasar, me dice, ¿hacemos pan? Y le das un poquito y se re divierte. Pero claro, yo como cocinera me olvidé de avisarle que iba a golpear la masa. Se fue un susto. Se fue un susto. Porque yo agarré la masa y empecé, ¡pah! Saltó así. Así que, bueno, si estás con niños, avísales que vas a golpear la masa. Sí, sí, sí. Pero ese golpe en la masa le hace muy bien. Enseguida ves que la masa se pone como más tiernita, ¿sí? Entonces, bueno, dale un buen amasado. Tenés que ver que la masa sea homogénea, así que no queden betas de nada. Y la masa se va a poner cada vez más lisa. En ese amasado, además de desarrollar el gluten, vas a ver que la masa que empieza un poco como con imperfecciones, no tan pareja como con montecitos, digamos, se empieza a poner cada vez más lisa, más lisa, más lisa, más lisa. Así que es importante darle unos minutos de amasado. Si tenés esas batidoras de pie que vienen con gancho amasador, lo pones ahí adentro y el trabajo lo hace la máquina. Pero esto, Juani, es una de las razones por las que yo creo que la gente se puso a amasar tanto en la cuarentena. Porque el contacto con la masa hace bien. Fue una de las cosas que más se vio, ¿no? Sí. Y quiero agradecer también a la gente ayer por las redes, que nos mostró mucho, mucho afecto por el Día del Padre. Quería agradecerles a todos por su buena onda. Fueron muy lindas las fotos que subiste vos con los nenes, que subió María también, con los nenes Juan también. Totalmente. Muy promovible. Han crecido los niños. Han crecido. ¿Viste cómo crecieron? Tan enorme. Tan enorme. Enso está enorme. Enso está enorme. Crece día a día. Es increíble. Empezamos cocineros con Enso Bebé. Con Enso Bebé, sí. Ya empezaba a caminar. Cuando hacíamos los programas en el Tigre, ese verano, se había alargado, me acuerdo que estábamos en una quinta, pasando el verano, con la familia de María, mi mujer. Y Enso estaba dando sus primeros pasos. Increíble. Y ahora está dando otros pasos. Otro tipo de pasos. Otro tipo de pasos. Bueno, para Enso le dedicamos estos bagels. Entonces, bagels es una receta típica. Se hace mucho en Nueva York. En realidad, el origen es, viste, las recetas de Polonia, Alemania, origen judío, que hacían mucho estos bagels. Se comen mucho con salmón ahumado. Y el pepino también, ¿no? Y el pepinillo. Pepinillo. Obviamente, toda esa inmigración que hubo en Nueva York, lo hacen muchísimo. Nueva York es como una cuna también del bagel. Y nosotros los tomamos acá. Acá hay un montón de gente haciendo unos bagels espectaculares. Sí, sí, totalmente. Rastren que hay buena... Nos encantaría que vengan cuando pase la cuarentena y puedan venir invitados. Nos encantaría que vengan a hacer bagels hechos por expertos. Yo no soy la experta, pero te estoy comunicando, sí, la mejor receta que tenemos nosotros de bagels. Sí, fíjate la masa, Juani, quedó súper lisa. Sí, me encanta. Así como está, la vas a dejar leudar adentro de un bowl con un poco de film o con algún trapo húmedo o lo que sea. En realidad, más bien para que descanse ahora, porque lo que voy a hacer es... Mirá qué linda que está, está re tiernita. Lo que voy a hacer ahora es bollarla, ¿sí? Acá no necesitas que leude tanto, sino que pueda descansar para que vos puedas hacer tus bollitos. Me imagino que ahí también está dando trabajo y que va a tener un segundo leudado. Va a tener un segundo leudado. Lo que hacemos ahora, Juani, es tomar bollitos. Esta ya está leudada. Les vamos a hacer un pupo. Está buenísima la masa, ¿eh? Sí, está muy, muy, muy linda. Y así como está este pupo, le vas a dar forma de panecillo, ¿sí? Que después, una vez que esto vuelva a descansar, se lo vamos a abrir en el centro. Aprox de peso de los bollitos, ¿lo dijiste? ¿Cuántos los hiciste vos? ¿80 gramos? ¿80. Pero realmente varían mucho porque hay bagels enormes, hay bagels más chiquititos. Vos andá probando según para qué lo quieras usar. Bueno, haces los bollitos y los volvés a dejar a leudar. Y acá tengo una placa para ir acomodándolos. Gracias, Mati. Los voy a acomodar en una placa con un poco de harina. Vos tapalo esto otra vez para que vuelva a leudar con un... Mejor con un plástico o con un trapo, pero a veces en el trapo pasa aire y no te comienes. Sí, sí, suele secar. Tapalo con algo de plástico o algo así. Bueno, armás varios bollitos. Yo le voy a pasar esto porque quiero los otros. Y acá viene el paso más importante. Abrís el bagel. Ahora te voy a mostrar cómo lo abrís. Y viene el paso más importante que es hervirlos. Es un pan que en vez de cocinarse directamente en el horno, se hierve primero y después valor. No es una pasta, no es una pasta, pero se hierve. ¿Por qué? Porque el agua va a tener bicarbonato de sodio. Y lo que va a pasar acá es que los bordes, todo el exterior del bagel, se va como a gelatinizar. El almidón que está ahí afuera se va a gelatinizar. Y eso hace que cuando vaya al horno, esa costrita que se le hace al bagel por fuera queda mucho más crujiente. Y cuando vos después comes el sándwich no se desarma. Además de que queda en un dorado más intenso, ¿sí? Entonces es súper importante hacer este paso. Bicarbonato de sodio al agua. Agua hace burbujitas. Tanto está poniendo. Como cuando le pones al... ¿Viste? Cuando te vas a tomar un antiácido, una de esas cosas. Bueno, le pones una cucharada más o menos. Una cucharada, perfecto. Bicarbonato de sodio al agua. Bastante cantidad de agua porque tienen que sumergirse los bagels. ¿Y dónde tengo los leudados? Acá. Esos bollitos que hicimos los dejás descansar y leudar y les clavás. Mirá, Chime. Un dedo en el medio, Juani. Si querés hacerlo con uno de ellos. Ah, gracias. Perfecto. Les clavas un dedo en el medio. Así. Y empezás a separar. ¿Está? Cosa de hacer la forma del bagel. Acordate que va a crecer un poco en la cocción. Pero hay bagels que si bien tienen el agujerito, el agujerito se cierra en la cocción. Y queda bueno porque después tenés todo el relleno adentro. Entonces, ves que acá leudaron, están más livianos. Y así como están leudados, los vas a poner adentro del agua hirviendo con bicarbonato de sodio. Vas a ver que cambia totalmente la textura de la superficie. Y acá nuestro productor querido... Está sorprendido. ¿Qué dices, Juani? Es pan hervido. No es pan hervido. ¿Vivo? Pero es un pan que tiene dos cocciones. Así como el churro lo cocinas primero acá y después en la fritura. Así como el profiterol lo cocinas primero en una olla y después en el horno. El bagel es un pan que tiene dos cocciones. Una primera cocción en agua hirviendo con bicarbonato de sodio, que lo que va a generar en el horno es una costra más crocante. Entonces, está buenísimo hacer este paso de este hervor y un dorado también diferente. Entonces, agua con bicarbonato de sodio, hervís unos minutitos. Pero vos tiene que ser muy fuerte. Fíjate que no está súper fuerte. Está burbuja media, ¿sí? Para que no se vayan chocando entre sí. Pero fíjate que desde que lo pusimos, Juani, son unos tres minutos, tres o cinco minutos de hervor. Desde que lo pusimos, creció, ¿viste? Creció un poquito el bagel. Y cambia obviamente el color del agua porque sale un poco de la harina para afuera. Y así como está, los vamos a sacar. Los pasamos por papel absorbente y después los mandamos al horno. Gracias, gracias, gracias. Y tienen típicamente, Juani, bastante cantidad de semillas los bagels. Sí, es una característica. Vas a encontrar en internet semillas de todo tipo, de amapo, la de sésamo. La semilla no es solo decorativa, aporta mucho sabor y textura cuando vos comes. Para mí, mi preferida es la de sésamo, especialmente el sésamo blanco. El blanco. Es una cosa espectacular. Sacás, secás, pasás por papel absorbente. Es importante este paso, ¿eh? Sí. O, la verdad que más que papel absorbente, es mucho mejor para mí algún repasador seco. Porque a veces el papel absorbente después luchas con que se pega, ¿sí? Entonces, una vez que lo sacás de este hervor, cuidado que no se te pegue como te contaba por el papel absorbente, la masa ya se empezó a cocinar como cuando ustedes hacen esos panes en guisos, ¿viste? Sí, sí. Y así como está, le pones sésamo. Hay quienes, si esto fuese más grande, lo pasan directamente, ¿sí? Tengo, mirá, lo voy a pasar a este plato, las semillitas. Mirá. Hay quienes lo pasan directamente así, cosa de que se llene de semillas, ¿sí? Y si no, lo podés espolvorear. Depende cuánto te guste a vos el tema de las semillas. A mí me gusta mucho el sabor que le aporta la semilla. La semilla se tuesta después en la cocción y queda espectacular. Así que le pongo bastante cantidad de semillas que se pegan porque la masa está húmeda por ese hervor previo que le dimos. Los ponemos acá y los cocinás en un horno a 200 grados, o sea, bastante fuerte porque al ser un panecillo pequeño... ¡Panecillo! ...se va a cocinar bastante rápido. Horno a unos 200 grados por aproximadamente 15 minutos. Se doran bien, se cocinan por dentro y tenés tu bagel terminado. Gracias que me sacaste estos dos. Sí, sí. Me lo llevo así. Espacito. Fíjate que los cocinamos unos tres minutos en el agua hirviendo. Los paso por esta mezcla de semillas. Mati me preparó una mezcla de semillas de sésamo, girasol, lino, pero vos podés elegir y hacer alguno solo de amapola, otro solo de sésamo, otro solo de lino. Definitivamente es mucho mejor el repasador, ¿eh? Sí, porque el repasador hace que no se te pegue para nada. Sí, sí. Vuelvo acá a pasar por estas semillitas y lo mandamos al horno. Placa enmantecada idealmente o aceitada, esto tiene aceite adentro, horno a 200 grados, se cocinan. Gracias Mati que me trajo estos. Mirá el dorado que agarran gracias a también el bicarbonato de sodio y ese hervor previo con bicarbonato de sodio. Mirá el dorado que agarran, Juaní. Maravilloso. Espectacular, bien oscurito, bien marroncito. Ese borde más crujiente que también va a hacer que no se te desarme este pan que adentro es muy tierno porque está hecho con leche. Y adentro lo rellenás con lo que quieras. ¿Vos qué querés, Juanito Ferrara? Tengo estas opciones. Todas me gustan, todas me gustan. No, teníamos jamón crudo, Gladys compró jamón crudo y yo le dije, no, no, yo le dije no, Gladys, no. Pero viene un auspiciente nuevo, vos escuchame, ¿no lo tenemos? No, bueno, yo dije porque está caro. Entonces preferí hacerlo más económico, ¿sí? Los podés comer solos con un poquitito de queso crema como si fuese una tostada o rellenar como voy a hacer yo, mirá lo que es por adentro, Juaní. Con rúcula, con una rúcula linda de lechuga. Rellenar con, miren, voy a hacer un huevito, ¿les parece? ¿A un huevito? Te saco esta, te saco esta. Dale, gracias, Juaní. Sartén. La saco solo, che. Sartén, no, no te vayas, que te quiero. No, Graciela, agárame el agua. Ahí está. Hállame, derrame el agua. ¿Cómo querés que la agarre? Después se va a quemar. Es hermoso. Déjala ahí, déjala ahí. Juaní. Es una cosa, agarré el agua, aquí que la agarre, ¿dónde está hirviendo el agua? Una calle, me está, no querés quemar. Quería saber, ya está, no, atenta. Échame cosas que se me ha vuelto un ratito. No sé, mi amor. ¿Cómo? No sé. Estoy viviendo ahí, hoy me toca lo dulce. Me gusta que te toca lo dulce. Sobrano, estamos comiendo mucho pan en casa, eso es verdad. Te reservás un poquito de pan y muy pocos ingredientes, es un postre clásico. Vamos a hacer un budín de pan. y vamos a usar los cubos de dulce de batata que hizo Juan la semana pasada que lo hizo con chocolate se lo vamos a meter adentro ese lo guardaste para mi ese va para tu casa gracias excelente bueno yo voy a comer eso porque me encanta la combinación con el dulce de batata y chocolate excelente bueno, usen una sartén un poco de aceite fuego bajo para que no se armen tantas burbujas si vos querés generar un huevo frito con muchas burbujas haces fuego bien fuerte y enseguida se vuelve a burbujas si vos querés que quede más armadito fuego bajo, cocinamos el huevo le voy a poner un poco de sal, un poco de pimienta le voy a pedir a Mati un plato para poder armar el bagel y le voy a poner uno chiquitito atrás tenés uno, dime gracias Mati, este me encanta este plato, es hermoso le voy a poner adentro un poco de queso crema esto es clásico, el queso crema para los bagels un poco de tomate tomate cortadito o lo que tengas pueden ser, no sé berenjenas cocidas rodajas de calabaza saben que me gustan los sándwiches vegetarianos si como berenjenas grilladas claro, no siempre es fiambre portobelos portobelos lo que tengas en tu casa entonces dos capas de queso crema voy acá con el tomate si ponle un poquitito de sal al tomate si querés eso está divino le damos un poquito más un toquecín más y ya está me quedo enorme para el tamaño del bebé palta porque tenemos vos si no tenés no le pones nada de palta y no pasa nada le voy a sacar así con la cuchara si no tardo mucho Diego está feliz ahí palta te queremos me gusta mucho con palta con tomate lo que tengas si querés lomito ahumado buenísimo y voy a mirá le voy a hacer un huevo frito gigante que va a tapar todo pero no importa le pusimos sal y le puse pimienta y la idea chicos es que esa yema me vuelvo loco cuando le apoye la tapa caiga y se rompa la salsa perfecta al ángulo de entura desayunate este bebé merendalo almorzalo hace lo que quieras es muy pero muy rico así que queríamos podemos aplaudir un pan diferente si ya está háganlo porque de verdad les va a parecer una cosa riquísima si nunca lo probaron es que no lo probaron